...de ataque, construcción de dos aulas en la escuela primaria de Tenano de San Miguel y ahí agradezco a la comunidad porque íbamos a construir solo una, una aula y cuando fui, bueno, su necesidad era de dos aulas y ellos nos hicieron un favor de apoyarnos con mano de obra para la demolición e incluso con material de un total de 28 mil pesos, yo le agradezco a la comunidad por eso esta construcción de las dos aulas fue de un total de 392 mil pesos por dos aulas y eso está reflejado en la aportación de la ciudadanía aquí en la primaria de Inés de Zaragoza se construyó un aula en Palo Bendito se están, íbamos a remodelar tres solamente les íbamos a hacer la losa pero bueno, pues a la hora de tumbar la losa, pues se fracturó los muros y ya estaban muy fracturados y terminamos prácticamente haciendo tres aulas el comedor escolar de la escuela primaria Felipe Ángeles en Carbonero el comedor escolar de la escuela secundaria técnica 42 también el comedor de la escuela primaria de Odeagua la construcción del aula en la telesecundaria de Sonsonapa la construcción del aula en la escuela de Aulas 2 en Teximalpa mantenimiento del aula del Jardín de Niños Pablo Galeana en Potreo Seco también el mantenimiento del aula del Jardín de Niños Páfilo Abadillo de Carbonero y además se está haciendo otra aula el mantenimiento de sanitarios de preescolar en Teximalpa también la escuela primaria de Alfredo García de Potreo de Bonroy que se benefició también con, hicimos la losa de tres aulas y les pusimos todo el mantenimiento, les cambiamos las puertas bueno, loseta y quedaron muy bien porque originalmente se acercaron a mí a pedirme lámina para esa escuela y bueno, también quedó muy bien en este mismo Patreo de Bonroy el aula de la telesecundaria la construcción de módulos sanitarios de la primaria en Las Blancas la construcción de los baños también en Donagú de Arriba también en Chichapala de los baños de la primaria los sanitarios del telebachillerato de Sonsonapa el mantenimiento de módulos sanitarios en el telebachillerato de Las Blancas todo esto con una inversión de 3.667.500 pesos también aquí en la cabecera creo que se está llevando la mayor inversión en escuelas que tenemos la escuela primaria de Alfredo García es una de las más gracias muchas gracias muchas gracias por el detalle de la banda agradezco estamos construyendo ahí nueve aulas y los baños en la escuela de Alfredo García por la necesidad y la antigüedad de esa escuela son una inversión de 2.030.000 pesos en la primaria Jesús Reyes Heroles también dos aulas en la escuela telesecundaria de reforma que está aquí a mi lado se está realizando tres aulas también en la cabecera municipal una aula del kinder en la técnica dos aulas en el preescolar en el centro de la lagunilla también una aula la construcción de una aula de la bachillerato de Silacatipán el mantenimiento de aulas en la escuela primaria Emiliano Zampata la construcción de aulas en la escuela primaria la luz del campesino el cimité y la piedra ahí también quiero placer extensión y agradezco porque he visto trabajando a un amigo en estas aulas que están construyéndose en el municipio profe muchas gracias que está trabajando fue un programa federal y es una constructora de aquí en el municipio yo creo que eso genera trabajo aquí en Rayamucotla es gestión de los propios maestros y también qué bueno que ustedes han hecho eso porque nos ayudan nos ayudan a nosotros la Secretaría de Educación Pública les está cumpliendo con varias aulas aquí en el municipio y nos permitió por decir en el cimité que íbamos a hacer nosotros el aula en la tele secundaria pues ya no decimos porque el programa este llegó y la pasamos a la primaria pero de la misma comunidad también en el preescolar Enrique C. Rebsa me trae a la colonia 5 de mayo un aula el mantenimiento del aula en el jardín de niños en Palo Bendito también por 100 mil pesos y mantenimiento del aula de preescolar en Cilacatipán todo esto con una inversión de 5 millones 5400 mil pesos Nosotros por parte de la C. Rebsol hubo una gestión y nos sustan la semana próxima por rehabilitar el CSA de aquí de la cabecera y el centro comunitario también de Cilacatipán nos van a cambiar las 10 computadoras incluye un proyector e incluye una impresora eso para que todos los chavos de aquí de la cabecera y Cilacatipán vayan viendo y vayan conociendo todo esto de la tecnología que hoy en día nos saca adelante a la escuela secundaria técnica se dedució de un autobús también por la necesidad de los chavos de San Juan a Laguna que salieron a las 5 de la mañana para llegar a las 7 y media a la ETA la verdad se beneficiaron ahí San Juan a Laguna San José Acantilado y La Loma que son chavos que hoy ya pueden llegar a la escuela a tiempo y pues por mucho menos cansancio que antes también a la presecundaria de Cimintay se le dio también un autobús para los chavos del Boco y de Cimintay de abajo porque la verdad esa caminada de por lo menos hora y media yo creo que a buen paso de los chavos nosotros yo creo que la haremos con Mendoza de hace media ya imagínense cómo llegaban a esas escuelas está está muy difícil pero yo pues y el camino que me apoyó para hacer estas dos adquisiciones que todo sea por el bien de los chavos se apoya con el transporte escolar con el pago de transporte escolar a 67 alumnos de los cuales 33 corresponden a la telesecundaria de Silacatipán 25 alumnos de telemachillerato de Sina y 9 alumnos de la escuela de secundaria técnica acá en Ignacio Manuel Altamirano se otorgaron 51 becas a jóvenes de universidad solamente podían accesar promedio 8.5 y que los comprobaran que estaban estudiando se generaron 31 becas ante el programa acerca de la escuela de la dirección general de becas del estado y 30 personas concluyeron su armamentización primaria y secundaria gracias a la coordinación que existe en el IBEA nosotros si ustedes se dieron cuenta estuvimos proyectando cuando los meses de calor que tenemos aquí en Guaya que son pocos aquí en el parque y en algunas comunidades y en algunas películas y nos funcionó muy bien porque todos los chavos y las personas iban a sentar ahí al parque para ver para ver estas películas y bueno se detenía nuestra ciudadanía se creó una fototeca agradezco a todos los que nos han dado fotos antiguas más bien las pretas se las regresamos nada más las digitalizamos y estamos construyendo una fototeca porque nuestra historia y nuestras raíces es lo que nunca podemos olvidar se implementó también un curso de corte y confección impartido por el Instituto de Capacitación del Trabajo del Estado de Veracruz y Calder este Calder yo creo que en enero primero de hoy ya estamos aperturando también en la oficina aquí en Guayacotla para que puedan ustedes todos los ciudadanos tener un curso ellos nos enseñan a soldar carpintería corte de pelo a coser esos cursos nos van a servir los podemos solicitar es lo que estamos haciendo en el mesón y el director se disculpa por no estar hoy aquí me hizo favor de llamarme y me dijo que les hiciera saber que el mes de enero estaremos abriendo ya esas oficinas se están revisando las gestiones necesarias para que Guayacotla se cuente con la unidad de capacitación esta que les acabo de mencionar y también se implementó un curso de bordada se gestionó recursos para el equipamiento técnico de la casa de la cultura ante el IVEC precisamente hoy mi director de la casa de la cultura está en Veracruz en este evento recibiendo estos apoyos nosotros con las becas que creamos beneficiamos a 51 jóvenes de buen promedio ahorita de Carbonero Jacales hay dos jóvenes con beca que se van a Francia seis meses de intercambio que también les vamos a echar la mano ahí para la cuestión de sus boletos porque la verdad es muy caro que vayan en el IVEC pero se van a ganar imagínense los de Carbonero de aquí de Guaya que van a Francia seis meses creo que vamos a tener muy buenos técnicos primero de los muy pronto el mantenimiento gracias gracias gracias